Para ubicar un poco el contexto, en System Plus está Latin Radio, que es la emisora online, que va a apoyar todo este proceso de Cosmo Radio con su emisora virtual. Esta emisora online que tiene equipos profesionales, consola profesional, streaming profesional, es decir, todos los elementos que se necesitan para que una radio sea profesional y en donde ustedes vayan a desarrollar toda la práctica que necesitan hacer de manera profesional, como locutores que van a ser ustedes, que ya son desde hoy en día, a través de Latin Radio y de Cosmo Radio, en donde estará precisamente prestando su estudio y cabina como laboratorio de práctica. Así que, pues nada, ustedes van a entrar desde el primer semestre a practicar y a desarrollar en vivo y en directo todas sus habilidades como locutores.